¡Un avance! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a CineCuba, el espacio de Jibara Visión, donde usted puede encontrar un audiovisual de factura nacional. Y como habrá notado, no estamos en el SEC habitual de nuestro espacio. En breve sabrá por qué. Por favor, entonces, acompáñame durante estos minutos de Buen Cine Cubano. ¡Lusos! ¡Cámara! El 29 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón entró a la bahía de Jibara, a la que nombró Río de Mares. Y entre los descubrimientos más importantes que ellos realizaron para su cultura, estuvo precisamente el tabaco. En solo tres días estaremos conmemorando 528 años de este acontecimiento. Y a tono con esta efeméride CineCuba ha localizado, y les vamos a presentar, dos documentales que tienen que ver con la tradición tabacalera en nuestro país. Los dejo entonces con un adelanto de El Arte del Tabaco y Fábrica de Tabaco. El Arte del Tabaco El Arte del Tabaco Estas obreras son las despadilladoras. Seguidamente el tabaco se entrega al experto rezagador, el cual realizará una nueva y vital selección de las hojas. Pero donde el tabaco adquiere su forma es en el taller de torcido. Y ya usted tuvo un adelanto como motivación de lo que veremos esta tarde noche en CineCuba. Los documentales, El Arte del Tabaco y Fábrica de Tabaco. Y precisamente eso justifica que hayamos trasladado nuestro CEC hacia este lugar, que es todo un referente de la tradición tabacalera en nuestro municipio. De hecho, es la fábrica más antigua de las que aún todavía funcionan en nuestra ciudad y también en nuestro territorio. Sirve entonces también como un homenaje sencillo pero merecido a los trabajadores de este lugar. El Arte del Tabaco 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 comentando, nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes en español más internacionales. Sus certeras palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus piñetas y su peculiar sentido del humor. Ya los dejo amigos con estos dos documentales, El Arte del Tabaco de Tomás Gutiérrez Alea y también Fábrica de Tabaco de Zaragoza. Por supuesto, con la invitación a que regrese la semana próxima que aquí en Cinecuba lo estaremos esperando. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 En el interior de estos tercios hay miles de hojas de tabaco almacenadas para que envejezcan lentamente. Las hojas más viejas son escogidas, después mojadas, por último puestas a secar. Entonces distintas obreras proceden a quitarle a la hoja su vena central o palillo. Estas obreras son las despalilladoras. Seguidamente el tabaco se entrega al experto rezagador, el cual realizará una nueva y vital selección de las hojas. Pero donde el tabaco adquiere su forma es en el taller de torcido. Allí, con la tripa o centro del tabaco y con la capa o envoltura, el maestro realizará su arte. Los niveles en el taller van desde el primer tabaco a la tierra. Desde el arquero, verdadero maestro, hasta el bonchero, que es aquel que trabaja en molde. Además de la admiración de nuestro pueblo, porque fueron precisamente ustedes los que hicieron posible éxito de una de las empresas. Los tabacos elaborados a mano se llaman vitolas y se guardan dentro de escaparates de cedro para que no pierdan su humedad. Luego las vitolas son separadas según sus colores fundamentales. Estos son claro, colorado claro, colorado, colorado maduro y maduro, existiendo hasta 80 matices diferentes. Finalmente, a las vitolas se les coloca un anillo con la marca para luego ser envasadas en sus respectivas cajas. Inst Recursos ¿Qué ocurre esta Sommer? ¿Qué ocurre esta? ¡Con la atención máscata! ¡Genial! ¡Snief! ¡Gracias!